Cómo iban cambiando su manera de vivir, todos como solo, cada armo de hechos muy sonrientes, muy felices, me gustó. Oh, la soledad, cada vez más triste y más asesorada, yo viví día de esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decirte. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños no me trajo de verdad. Siempre lo esperé, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre a él lo buscó, y en todas partes que esperaba, ese amor me caía. Hoy, mi soledad, cada vez más triste y más asesorada, pueden ver, y a esta edad, aún me preguntan mis amigos, que es muy triste responder. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para amar, nadie nació para mí, mis sueños no se realizaron. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás.